Si una planta homocigótica de tallo alto se cruza con una homocigótica de tallo enano sabiendo que el tallo alto es dominante, normalmente el dominante lo pone en mayúscula sobre el tallo enano, como serán los genotipos y fenotipos genotipo es los genes que tiene, el fenotipo, que aspecto tiene la F1 es la primera generación filial y la segunda generación la primera generación sería este con este da esto, este con este da esto bueno, esto sería en otro orden, lo voy a poner pero da lo mismo, ¿no? pero no, 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 que va, está bien ¿qué dice? ¿qué dice? sería AA y AA entonces, el genotipo sería AA, ¿vale? y el fenotipo sería largas, ¿no? si tienen los dos genes, domina el dominante entonces son largas tallo alto, ¿vale? aquí, tallo alto y la segunda, ¿cómo sería? pues sería mezclar, como son todas iguales, está muy fácil porque son todas iguales ¿vale? a ver si sale o no, que no sean todas iguales sería AA perdón AA 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 siempre es, ¿no? no sé que es igual en mayúscula, igual no entonces aquí saldrían el 25% tallo largo ¿no? alto homo cigótica 50% tallo largo heterocigótica y esto con largo alto y AA que es el otro 25% tallo corto homo cigótica tiene que ser esto sería el genotipo y el fenotipo sería el 75% tallo alto y el 25% corto ¿vale? solo el aspecto tú viendo el aspecto no sabes genéticamente cómo son ¿vale? pero ¿sí? Gracias.